Brasil, un pequeño de 12 años tuvo durante 4 años una tapa de bolígrafo en uno de sus pulmones. 5. El Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y del Ambiente, Juan Max Boettner, dio a conocer que un equipo de especialistas operaron al menor para extraerle el tapón que tenía 4 años alojado en su pulmón izquierdo. 6. Foto ilustrativa, Wikimedia Commons, el neumólogo que atendió al chico comentó que el menor presentaba constantes infecciones pulmonares pero fue hasta que él confesó que había aspirado el objeto cuando era menor, que se pudo encontrar la razón, él llegó a comentar que había aspirado una tapa de bolígrafo cuando era más chico. 7. Ante la sospecha de que eso fuera realidad, se procedió a realizar una endoscopía, y fue tal la sorpresa de que se encontró el objeto en el lóbulo inferior izquierdo, reveló Carlos Morínigo. 8. A pesar de ser un proceso delicado, todo salió bien afortunadamente, dio a conocer el Ministerio de Salud. 9. No hubo sangrado activo, si había infección debido a que eso taponaba el bronquio. El chico salió estable, y fue a sala común, mañana será evaluado por el pediatra y, luego del alta. 9. El especialista señaló que es importante que los menores de 6 años no deben manipular objetos menores al tamaño de la apertura de su boca para evitar accidentes. 10. En esta nota. 10. En esta nota.